¿Qué pedo? Tizoc Tizoc, ay, Tizoc ¡Date que era un marcanoso! Marca mis ojos, tú me pegas todos tus piojos ¡Ja, ja! Ay, eso Oye, que tenemos un invitado, ¿verdad? De ser del Cerro de la Silla ¡No, sí, te vamos a meter flores! Del Cerro de la Silla Sí, directamente de Monterrey Quieren que ya lo presente, está con nosotros ¡Alan Saldana! ¡Sí! ¡Alan, alan, alan, qué rico culito tienes, eh, la neta! Lo sé, te lo vendo ¡Eso, chingado! Mira, te presento al borrego, nada más ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Un gusto Pero se da de huevos, es el borrego Señor, la DJ Choma, ¿no lo van a saludar? Ah, no, perdóname, güey, perdóname Es que con los lentes de grifo, no te reconocí, güey Oye, ¿qué pasó, cargarito? Bienvenido, güey No, no, un honor, un placer estar con ustedes, la verdad Qué chingón, qué chingón, güey ¡A huevos! Es la primera vez aquí, vamos a echarle un chingo de ganas ¡Venga, papá! ¡A huevos! ¡Todo el mundo va a bajar! ¡Guerra de chistes! ¡Es todo tuyo, papá! Ahí está, ahí está, pues, pues, para pensar A chingarle, huevos, no eres Un niña Quería venir, no culero, chíguele Estaba un niño, güey, en el baño Choma, choma, pinche, porque Choma, choma, choma De repente entra la mamá y dice ¿Qué estás haciendo, mijo? Eso va contra la moral Eso va contra los principios ¡Cállate, mamá! Van contra la pared ¡Alan! 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 El mismo chavo llegó, ¿no? De la fiesta Y oscuro llega, se mete al cuarto de la mamá Y dice ¡Mamá! ¡Ya regresé de la fiesta! Y la mamá, viejetona ¡Ah, qué bueno, mijito! Pero párate, huevo ¿Y cómo te veniste? No, pues, en la cara También llega ¿Ya estamos con eso de las chaquetas? ¿No me vale más eso? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí te cae, pinche gato, pendejo! ¿Está un viejito de 75 años? No te metas, cabrón ¿Qué traes, cabrón? Dije de 75, no de 92, no mames Haciéndose una chaqueta en su cuarto Así les quiera desconocido Con la derecha ¡Ay, no! Y de repente entra el nieto, güey Abuelito, ¿qué haces? Nada, mijito ¿Qué haces? Dame una chaqueta Pero, ¿por qué, abuelito? No te preocupes, mijito Que tú pronto lo vas a hacer Pero, ¿por qué, abuelito? Porque ya se me está cansando el brazo ¡No! Está bien, entra Entra la mamá de Pepito Y está Pepito Brasil ¡Pepito, no mames! ¿Qué haces? Se está bañando el güey Y dice, espérate Yo me lo lavo a la velocidad que yo quiera ¡Ale, ale! Estaba, estaba la Ahí está Estaba la mamá de Pepito bañándose De repente entra el Pepito ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Salté! ¡Qué cuerco! Dice ¿Qué tienes ahí, mamá? Es un gato, mijo Es un gato Lo estoy bañando Me lo encontré en la azotea ¡Ale! El Pepito se da con la idea Que tenía un gato Y de repente En la noche Tres de la mañana Dormió la señora Como Dios la trajo al mundo ¿De cuánta plaza se llamó? Puro peluche Se ha acostado Va pasando el Pepito nomás así ¿Era puto Pepito o qué? Pues sí Entonces estaba De repente me dice ¡Ay, estás pinche gato! Agarra una resortera, güey Con la puntería que tiene nomás ¡Zum! Y la señora nomás ¡Aaah! Se desmayó Llega el Pepito ¡Pinche gato! Hasta los dientes se tumbé, cabrón ¡Aaah! 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 ¡Déjame chingar al público! ¡Déjame chingar al público! ¡Déjame chingar al público! ¡Aaah! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, cabrón! Al próximo güey que lo vea con su celular Me lo voy a meter en los huevos, ¿eh? Ya se los dije ¡Ah! ¡Sale! Ya le agarraste la pistola a mi compadre, güey No, ma Este güey está igual que yo ¿Pendejísimo o qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ese güey está mamado del cuerpo! ¿Y tú? Del pito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿No es eso, eh? ¿Yo? Del culo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues yo, pues yo de las chiches Yo de las chiches Oye, bueno, hablando Uno de infieles Infieles Estaba una, una chava que era bien huila Huila, de la madre huila ¡Ufota! ¡Ufota! ¡Puta, puta! Que cuando come hot dog Se hinca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te acuerdas que estaba la chava en huila Con tres vatos en la cama Al mismo tiempo? Uno para atrás, por delante Para arriba, para abajo De todos lados Para acá Pum, la voltean Para acá la pescan Para nalgadas Todo el pedo Ándole una chinga De repente se ve el carro ¡Mi marido! Dice, no mames No, ¿cómo no? Pues si para eso vinimos Dice, no, escóndete abajo de la cama Tú en el, en el, en el clóset Tú en el baño Yo lo entretengo ¡Ja, ja, ja, ja! Va llegando el vato ¿Qué está haciendo? Tengo un cuadrado, pendeja Ay, es que tengo un chingo de calor, amor Tengo un chingo de calor Yo también tengo calor Déjame saco las chanclas de abajo de la cama ¡No, amor! Abajo de la cama ¡No! ¡Hay un tigre! ¿Cómo va a haber un tigre abajo de la cama? Y el vato que estaba abajo de la cama Agarró la onda y le hizo como tigre ¡Oh! Así le hacen los tigres ¡Así hace un tigre! En mi pinche chiste así le hace ¡A huevo! ¿Te vas a hacer cuenta que el tigre le hizo? ¡Un, dos, tres! ¡Ándale! Ay, pinche tigre Le hace como el tradamés ¡Ah! ¡No vino, no vino! Ese es león, no mames Oye, de repente Dice, ay, qué bueno que no metí la mano Porque hay un tigre Que bueno, no estoy pendejo Hay que hablar de fumigación Porque este pelo no es normal Para que pongan trampas para tigres Para que se quede pegado al pinche tigre ¿Una fumigación? ¿Con él no lo armamos? ¡Es un chiste, es un chiste, güey! El tigre le hace como ¡Oh! Y lo fumiga ¡No, no! ¡Está chingó tu chiste! ¡Está chingó, güey! Espérate, porque si no Se me... Oye, y de repente llega Dice, bueno, está bueno Sin chanclas Deja, así me meto Que se me peguen los hongos Me vale madre Déjame sacar la toalla del closet ¡No, amor! En el closet no Hay un puma ¿Cómo era un puma? ¡No mames! Y el vato que estaba Agarró la onda Y le hizo como puma ¡Ja! ¡Ja! Así le hace mi puma ¡Ay! ¡Ese pendejo! Se hizo como puma ¡Goya! ¡Goya! ¡No! ¿Este tiene que ser ¿Este tiene que ser silencioso? ¿Quiere ser silencioso? ¡Ese es una mierda! ¡Ja! ¡Ja! De repente dice ¡Ay, qué bueno que no me quiera la mano! ¡No! Hizo como puma Habló el closet, ¿no? Dijo, hay un puma Y el puma le hizo ¡Agárrense de las manos! ¡Ja! ¡Unos a otros conmigo! Ese chiste Nomás lo entienden los viejitos ¡Ah! ¡Ja! ¡Sí! ¿Ya se las tragó? ¡Ja! 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 Oye, de repente llega y dice ¡Pues no! Así me meto Sin toallas, sin chanclas Me seco con el abanico ¿Pero a ese también lo iban a fumigar? No, ese güey no Nomás el tigre ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Más pendejo Le valió madre Abre la puerta Empieza ¡Choco, choco! ¡Ja! 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 Oye Hace ratito, carnal Que, que, que dijiste ¡Chiches! ¡Güey! ¡No mames! Llega un cabrón ¿Ves los puestos esos donde hacen jugos y licuados con todo el pedo ahí en el metro? Llega un güey y al mismo tiempo llega otro cabrón pero el primero que llega dice Dice, ¿me puede dar un licuado de plátano? Dice la señora, sí. Agarra el vaso de la licuadora, le echa azúcar, vainilla, pela el plátano, se lo echa en el vaso, se saca una chichi. Saca la otra y... Eche vaso, le prende... Eche licuado de plátano, chingue su madre. Espeso de amadre. Y el güey de al lado así, viendo, ¿no? Dice, señor, ¿usted qué quiere? O chingue su madre, yo quería una sangrita, ¿no mames? Llega un cabrón de esos acá, como mi compadre, así bien mamado, y le dice, ya ves que se hacen sus licuadotes acá, de todo el pedo. Agarra su pinche licuadora, le echa un chingo de leche, y agarra un plátano, cabrón. Y a la hora que lo va a echar, el pinche plátano se le agarra de las manos. ¡No! ¡No me eches! ¡No me eches! ¡No me eches! ¡No me eches! ¡Cállese, puto! Lo echa y... Agarra otro pinche plátano. Lo agarra, cuando lo va a echar el platanito, agarra... No, 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 ya, ya vi lo que pasó, no me eches, por favor. Te lo suplico, te lo va a apurar, no me eches, no me eches. ¡Cállese, culero! Lo echa y... Agarra otro plátano y cuando lo va a echar, le dice... ¡Échame, puto! ¡Me la pelas, hijo de tu pinche madre! ¡Échame, culero! ¡Échame, pendejora, le puto! ¡Muchos huevos! ¡Échame, cabrón! ¿Y se da quién eres? ¿Quién eres? ¡Un plátano macho! ¡Oye! ¡Oye, está la maestra! ¡Ya, cabrón, ya! Es, 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 neta, me cae que si como bailas coges, pobre de tu vieja, güey, me cae... ¡Llega, llega! ¿Puedo, puedo? Por favor. Llega, llega, llega un español y va a hacer un licuador de plátano y agarra el español y el plátano y lo va a aventar y el plátano... ¡Jolines y bambalinas, que no me avientes, por favor! ¡Oye, me pendejo, es el mismo chiste que acaba con todo este, güey! ¡Pero este es con españoles, güey! ¡Ah, no, güey, güey! Llega un argentino y agarra su plátano. Y agarra el plátano y lo va a aventar y lo avienta y lo muele. Y después agarra otro plátano y lo avienta y lo muele. ¿El lo qué? Y después agarra otro plátano y lo dice... ¡El lo qué? Este es otro, este es otro chiste. Llega un cabrón y le dice, por favor, me da un licuado. No hay luz, no hay pedo, me lo echo a oscuras. Llega un cubano, ¿no? ¿Qué es lo que está hablando de ese pedo? ¿Qué es lo chiche, mamón? ¿Qué es lo chiche, viejo? Llega un cubano y le dice, oye, chico, ¿sería usted tan amable de hacer un licuadito de plátano? ¿Será que no hay luz? Y le dice, no hay pedo, me lo echo a oscura. ¿No eres el chiste de él? No, güey, eres el cubano, acá no me gustó y no me gustó. Ah, cámara. Diga, un ovni, un ovni. Pipi, 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 pipi. Ah, no soy de aquí. Pipi, 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 pipi. Ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí. Ahora está así de pinches mamones. Ah, sí. Qué mamones. No va, no entendemos. Ah, sí, pinches mamones. Ah, sí, llegan dos sordomudos, carnal. Ah, sí, llegan dos sordomudos. ¿Qué? Gordo. ¿Me haces un licuado de plátano? No, pues es que no hay luz. Ah, no hay pedo, pásame el plátano y me lo meto por la cama. No hay pedo, pásame el plátano y me lo meto por la cama. Llega, 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 llega una... Ya le agarró la risa, aguántala. Ya le agarra la risa. Llega. ¡Ciña su mano, risa! ¡Correlo! 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 Llega ahí, llega un cabernícola. ¡Correlo! Lo mismo que el sordomudo. Y le dice uno al otro, ayúdame. Oye, oye, vamos a rentar una lancha. ¿Para qué? Vamos, ya rentan la lancha y se meten al pinche mar. Ya que están bien adentro, dice, compadre, me tengo que despedir de ti, cabrón, porque la verdad es que debo mucho dinero, tengo hipotecada mi casa. Tengo tres coches que no he acabado de pagar. Le debo a todos los bancos, todo el mundo me está chingando por teléfono. Le debo a todos mis vecinos, así que chingar a su madre. Chingar a su madre, se amarra una piedra y se avienta al agua, güey. Y el otro compadre, compadre, no mames, compadre, compadre, no mames. Y de repente sale el pinche compadre a la lancha, no mames, cabrón. ¿Qué pasó, compadre? No mames, hay un buzo allá abajo que también le debo. ¡Casa, joven! ¡Casa, joven! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¡Qué mamaba! Llega un doctor, un doctor que con solo ver la orina sabía lo que tenías, güey. Y ve los análisis, ah, cabrón, tú tienes gripa. Tú tienes... Ah, tú estás bien cabrón, güey, tú tienes cáncer. Tú tienes sida, hazte pa' allá, aléjate de mí. No se llama mon, doctor, hágase pa' allá, hágase pa' allá, no se me acerque. Dígame su nombre para reportarlo, house. Me lo voy a chingar, doctor. Me vale madre, hágase pa' allá. Bicodín, bicodín, no, ja, 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 ja. Páñale aquí tantito, le echó aceite de su motor y le echó miedo de él. A ver si muy chingón el güey, ya con el doctor. Doctor, ¿qué pasó? Hágase pa' allá. No puedo correr, cabrón, sea mamón. Chéqueme qué tengo. Mm, aferrado. Ah, mira, a cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Mira, tu esposa te engaña Tu hija está embarazada Tu carro está desvelado Y tú tienes sida Ya ven que aquí todos los pinches Camiones y todo son por números Las rutas son números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El 28, el 23, el 14 Llega una señora ahí Y no sabe ni qué pedo aquí en Tepe Para moverse Dice, perdone Aquí pasa el 31 Dice, no, lo paso con mi familia en mi casa Yo Yo, 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 yo Porque tengo que dar un anuncio Ah, bueno, dalo, dalo Un gangoso en el camión Y así a bajar Y el chofer ya manejando De repente, pues sí, pues a huevo Hay un cabrón que se vaya solo El pinche camión Y el chofer va manejando ¿Quién, cabrón? Hay que afirmarlo, hay gente que no sabe, güey Bueno, iba el cabrón manejando Ya no es chofer No, si era el chofer, si no, no puede manejar No, pues le valió madre No, güey Los hijos, la familia, valió madre No, cabrón, si va manejando Es el primo, el chofer Iba el chofer Bueno, no el chofer No, si era el chofer Si va manejando es el chofer Bueno, era taxista y se cambió de giro Ah Pero estabas manejando el chofer Bueno, era mi papá el que me lleva a la casa No sé Pero ahí iba el chofer Porque iba manejando Pero, ¿verdad? ¿Te fijaste? Era taxista Es un giro Y ya fue de acá ¿Sí? Te voy a atropellar, güey Perdón, perdón La hija Iba el vato manejando Ya no sé qué chingados era Chofer Era puto el güey Iba manejando Y de repente le daba eso ¡Mágan! 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 Y al chofer ¿Quién sabe qué chingados era? Le valía madre ¡Mágan! Y como los guardias no entendieron Pues no vinieron No, no, estoy en lo que bajan Y el chofer Pues no manejando ¡Mágan! ¡Guerra! ¡Guerra de chistes! ¡Guerra! ¡Guerra de chistes! 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 ¡Guerra de chistes!